¡Fiesta de villamas! ¡Queremos conseguir el gran zupeto de oro! ¿Sabes cuáles son las pruebas de Ice World? ¡Claro! Seguidme y os las enseñaré. ¡Vamos chicos, corran! Miren qué hermoso está el mundo de Ice World. Está mega precioso encima. También tenemos que ir cogiendo las estrellitas que están en los globitos. Y si movemos estas piedras, que creo que son como de hielo o cristales de hielo, también podemos ganar muchas estrellitas que luego podremos cambiar. Vamos al primer minijuego. A ver. Ya hemos llegado. Esta es la primera prueba de Ice World. ¡Guau! ¿De qué se tratará? ¡Hala! ¿Son estatuas de hielo? Para conseguir el primer chupete especial de este mundo, tendréis que esculpir vuestra propia escultura. ¿Listas para completar el desafío? ¡Sí! Primer minijuego. Baila conmigo. A bailar, pulsa el botón correcto en el momento justo. A ver cuántos puntos puedes sumar. Vamos a ponerlo en modo fácil. Y ahora vamos a elegir al bebé llorón con el que queremos jugar. A ver, ¿cuál elegimos? Amel, no sé. Creo que debería elegir alguna fantasy. Quizás a Jenna. Sí, vamos a elegir a Jenna. ¿Preparado? ¡Vamos! Ya saben, hay que darle al botón en el momento justo. Cuando pasa por el círculo azulito. En este caso, bailamos mientras esculpimos la piedra de hielo. Está mega genial. Se ve súper graciosa, Jenna, esculpiendo mientras baila. Es una manera cutiosa de bailar. ¡Qué mona, por Dios! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que animar a Jenna! ¡Vamos! ¡Wow! Ya casi está terminando la escultura. ¡Le va quedando genial! Quiero ya ver cómo finaliza. ¡Wow! ¡Qué líder! Bueno, parece que ya estamos llegando al final. En nadita hemos terminado este reto. Estamos más cerca del premio final. ¡Final! ¡Wow! ¡Hemos completado este reto y nos hemos ganado 100 estrellitas! ¡Qué castillo más hermoso de cristal! ¡Lo amé! Y la escultura, ¡wow! ¡Buf! ¡Ya hemos terminado! ¡Qué pasada! ¡Nuestra propia escultura de hielo! ¡Sí! ¡Es hermosa! ¡Oh, oh, Sidney! ¿Por qué la ves así? ¡Habéis hecho un trabajo estupendo! ¡Bien! ¡Aquí tenéis el chupete! ¡Os lo habéis ganado! ¡Sí! ¡Ha sido pan comido! ¿Cuál es la siguiente prueba, Mía? ¡Sí, sí! ¡Cuéntanos! ¡Seguidme! ¡Os llevaré hasta ella! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sigamos a Mía! Vamos a explorar un poquito Easy World que está mega precioso y súper congelado hace un montón de frío ¡Ay! ¡Aquí está Phoebe! ¡Hola, Phoebe! ¡Oh! ¡Hola, Mía! ¡Veo que traes visita! Hemos venido para superar las pruebas y conseguir el chupete especial de Easy World ¡Caramba! ¿Queréis haceros con el gran chupete de oro? ¡Sí! ¡Phoebe! Ya que eres una experta en gemas ¿Por qué no les explicas las reglas de la segunda prueba? ¡Será un placer! ¡Ya veréis qué divertido! ¡Encuéntralo! Tenemos que encontrar todas las gemas posibles antes de que se agote el tiempo ¡Así que hacerlo súper rápido! ¡Vamos allá! Modo fácil Y elegimos a un bebé para jugar A ver, ¿a quién elegimos? ¿A Mía? ¡Sí! ¡Vamos a elegir a Mía! ¿Preparado? ¡Vamos! Ya saben, hay que recoger todas las gemas que veamos ¡Aquí hay una! Vamos a los globitos para recolectar también muchas estrellitas ¡Aquí hay otra gema verde! ¡Wow! ¡Aquí hay otra! ¡A ver, ayúdenme chicos! ¿Dónde hay más? ¡Ay! ¡Aquí hay una verde! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Una azul! ¡Por aquí! ¡Por aquí hay una verde! ¡Una roja! ¡Bien! ¡Lo hemos logrado! Y nos hemos ganado 100 estrellitas más ¡Ay, qué felicidad! ¡Wow! ¡Cómo brillan! ¡Vaya! ¡Mirad cuántas gemas hemos encontrado! ¡Con esto habéis ganado otro chupete equipo! ¡Seguid así! ¡Ya solo queda por completar la tercera prueba! ¡Vamos! ¡Ya no nos queda nada! ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Que voy con vosotras! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Esa que está ahí es Elodie! ¡Ay, qué hermosa! Ahora vamos al siguiente juego Y vamos a jugar con Phoebe ¡Busca y fotografía! ¡Mmm! ¡Interesante! ¿De qué se tratará? ¡Hola, bebés! Sabía que vendríais ¿Cómo lo has sabido si todavía no te hemos saludado? ¡Es que los príncipes de Icy World ¡Lo saben todo! Si queréis conseguir el tercer chupete Necesitaréis sacar fotografías De todos los bebés que están patinando sobre la pista ¡Entonces solo tenemos que tomar fotos! ¡Eso es pan comido! ¡Sí! ¡Se ve súper fácil! ¡Busca y fotografía! Prepararos Necesitáis sacar fotografías De todos los bebés que están patinando sobre la pista ¡Vamos al modo fácil! ¿Preparado? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Hay otro bebé! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde más está ahí? ¡Bebés! ¡A buscar! ¡A buscar! ¡Uy! ¡Aquí está Elodie! ¡Ay! ¡Me encanta cómo patina! ¡Algunos lo hacen bien pero otros se están como cayendo! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Final! ¡Lo hemos conseguido chicos! ¡Y nos hemos ganado 100 estrellitas más! Creo que hemos terminado ¡Ya tenemos todas las fotos! ¡Bien hecho bebés! ¡No tenía ninguna duda de que lo conseguiríais! ¡Un fuerte aplauso para este equipo! ¡Ya han conseguido los tres chupetes de Icy World! ¡Ya sabéis lo que toca ahora, ¿no? ¡El laberinto mágico! ¡Uy, uy, uy! ¡El laberinto mágico! ¡Es uno de los minijuegos más complicados! Aquí estoy otra vez con Phoebe Vamos a dar una vueltecita Para que puedan ver el mundo de Icy World Y por supuesto voy a ir recolectando estrellitas en el camino Y vamos al minijuego Darse una ducha ¡Es súper fácil! Y muy divertido Vamos a elegir al bebé al que le vamos a dar la ducha Y en este caso va a ser Eloy ¿Preparado? ¡Vamos! Ya saben, hay que enjamonar los zumitos que le salen por los lados Que son como los malos olores O los susitos, ¿verdad? Hasta que se complete la gotita que está arriba a la derecha Y ahora también hay que enguagarla con un poco de agüita Y vamos a secarla con el secador Un ratito hasta que se complete la gotita que tengo aquí arriba a la derecha ¡Guau! ¡Elody! ¡Vas a quedar súper genial! ¡Ya te veo súper brillante! ¡Final! ¡Lo hemos conseguido, chicos! Y nos hemos ganado 100 estrellitas más Y lo mejor Elody ha salido de la ducha oliendo muy bien Ahora voy a jugar con Elody Fíjense aquí, si movemos esta roquita de hielo ¡Guau! Cogemos muchas estrellitas Hay que recolectar muchas, muchas estrellitas Para luego cambiarlas por premios En este caso son ropitas para nuestros bebés Vamos al laberinto mágico Esta vez el laberinto estará repleto de suelos resbaladizos Tened mucho cuidado mientras lo exploráis ¡Guau! ¡Uy! Se ve un poquito difícil Vamos a intentarlo, pero en el modo fácil Y voy a jugar A ver, a ver ¿A quién selecciono? A Elody, ¿verdad que sí? Es que me encanta Elody ¿Preparado? ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! Aquí está el suelo resbaladizo ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? A ver ¡Ay no! Este me echaste atrás No puedo ir por ahí A ver Vamos a buscar otro lado ¡Uy! Una estrellita Vamos a seguir por aquí, por aquí, por allá A ver, a ver ¡Uy! Aquí hay un botón A ver Abre esta puerta Y ahora supongo que tengo que ir hacia esa puerta ¡Ups! ¡Se me cerró esta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver si salgo de esta, chicos Ayúdenme, por fa Desde casa ¡Uy, uy, uy! Esto no me deja pasar Este sí ¡Ay, ay, ay! Que me puedo caer en un momentico, ¿eh? A ver Esta abre Otra puerta, ¿verdad? Aquí está ¡Eso! Hemos abierto la puerta Vamos por aquí ¡Corre, Elody! ¡Corre! ¡Ya tenemos que llegar! A ver ¡Uy! Otro suelo resbaladizo No me gusta tanto Cuando está el suelo congelado Otra estrellita por aquí ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo que llegar a la estrellita Que está allí ¡No puedo! ¡Ay, chicos! A ver ¿Cómo lo logramos? A ver Vuelvo por aquí A ver Vamos por este arquito ¡Ay! ¡Hemos llegado! ¡Bien! Y ahora sí Este suelo resbaladizo Nos ayuda A ver A ver ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo que continuar Hacia la puerta Un chupete Que es el final Supongo A ver ¡Sí! ¡Se ha abierto la puerta! ¡Final! ¡Lo hemos conseguido! ¡Muy bien, Elody! Y 100 estrellitas más ¡Hemos ganado! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Me encantó Pero estaba un poco difícil Ya tenéis el chupete especial De Icy World ¡Bien! ¡Viva! Y ya van Cuatro mundos completados ¡Enhorabuena! ¡Uf! Ya hemos completado Un montón de pruebas Necesito dormir un rato ¡Aguanta un poco más, Lady! Solo nos falta Un último chupete especial Para conseguir Un gran premio Ya tenemos El de Valle Biberón El de la Montaña Fantasy El de la Bahía Tutti Frutti Y el de Icy World ¿Cuál es el que nos falta? ¡Planeteers! ¡Hala! ¡Es San Navi! ¡Guau! Deben ser los de Planeteers ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Es Han Astronauta! ¡Vamos chicos! ¡Corran! ¡Vamos a ver a Hana! ¡Hola Hana! ¡Por fin nos encuentro, bebés! ¡Las estrellas de Planet Tier Se han apagado! ¡Oh no! ¡Necesitamos nuestra ayuda Para arreglarla! ¡Claro! ¡El cielo no puede quedarse sin estrellas! ¡Oh oh! ¡Oh no! ¡Eso sería terrible! ¡Sí! ¡No te preocupes Hana! ¡Te ayudaremos! ¡Claro que sí! ¡Yo también voy! ¡Y yo y yo! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Pues no hay tiempo que perder! ¡Subid a bordo de mi nave Y os llevaré a Planet Tier! ¡Guau! ¡Vamos a subirnos a esta nave! ¡Está Mega Chachi! ¡Y! ¿Cómo será este mundo? ¡Increíble, ¿verdad? Si te gustaría ver este mundo En el próximo videíto Estate muy atento al canal Y no olvides dejarme tu like Y suscribirte ¡Guau! ¡Qué hermosura! Ya hemos aterrizado Tened mucho cuidado al salir Ha sido un viaje movido Creo que me he mareado un poco ¿No estamos un poco lejos de la ciudad? Creo que sí Sí, pero es que nos hemos quedado sin combustibles Parece que tendremos que hacer el resto del viaje a pie ¡Oh! ¿Pero cómo? ¡Está muy oscuro! ¡Y no sabemos el camino! No os preocupéis Los Jumpy Monsters serán nuestros guías Pero primero tendremos que encontrarlos ¿Dónde estarán? ¡Los Jumpy Monsters! ¡Miren qué hermoso está este mundo! Pues este es un pequeño adelanto De lo que se viene en el próximo video Chicos No olviden suscribirse al canal Para que no se los pierdan Va a estar mega genial Vamos a jugar en Planet Tears Este mundo Está alucinante Nada más tienen que ver Lo hermosísimo que es Así que los espero En el próximo video ¡Nos vemos! ¡Les mando muchos besitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!